Pregunta, ¿cuál es el único requisito para que las mujeres vayan al centro a ver si les toca el ramo? Excelente pregunta. Yo diría que todas las jovencitas cazaderas o las que están desesperadas que no han agarrado barco, pero las mujeres cazadas no tenemos nada que hacer ahí. En pocas palabras, el único requisito es que seas soltera. De repente yo veo a Argelia peleándose por el ramo. No me peleé, Omar. Yo nomás vi un jalón de cabello. Voy a dejar que Omar termine. Yo estaba echando mis taquitos y de repente el rábano se me atoró. Porque a Argelia vi que le arrancó el ramo, le iba a tocar a otra chava. Y de repente Argelia se lo arrebató. Y está alta. Pues claro. Y cuando le tiro el rito a Argelia, ¿qué estás haciendo? Yo me saqué de onda. Te asustaste. Te va a cambiar por un nuevo modelo. Pues ¿cuál es la creencia si te toca el ramo? Obviamente que te vas a casar. Es la próxima. Que eres la afortunada en paso. Y yo dije, ¿será que Argelia se quiere volver a casar? A lo mejor contigo, renovando tus votos. Gracias. Dale por su lado. Es lo que le decía, Omar. Claro, como mujeres, tú sabes, hay que apoyarnos. Bueno, le he preguntado diez mil veces, ¿qué hacía Argelia en el centro de la pista? No fue el centro. Buscando el ramo. Atrás de la novia. Para empezar, ¿por qué Argelia se fue a buscar el ramo? Esto fue lo que pasó. No vayan a pensar que yo estaba ahí desde un principio. Ok, surge el momento donde sí, todas las desesperadas, hasta yo aventé a mi hermanita. Que queremos que salga, Vanessa. No, luego la aventé. Pero miren lo que pasa, que Anabela y hubo un grupito de niñas que también se pusieron en el grupo detrás de las solteras. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy sentada, Silvia, yo estoy sentada en mi mesa, tranquila, viendo a mi niña ahí como si estuviera esperando que la piñata se quebrara donde caen los dulces y corren los niños. Ok. De repente, yo tenía una corazonada de que ese ramo iba a llegar a la mesa. A la familia. Te lo juro que yo dije, desde que se subió mi hija a la silla y todas las desesperadas estaban pegaditas hacia ella, dije, no tiene lógica que todas las solteras están pegadas a la novia, deben de retirarse. Oye, pero buen brazo de la novia, porque estábamos nosotros retirados. Pero ahí voy, y buen brazo el mío, que soy la mujer flexible, ya me di cuenta. No, es mujer elástica. Cuando Ileana, mi hija, avienta el ramo, te lo juro que yo dije, ese ramo viene hacia acá. Yo lo único que hice fue, cuando vi que el ramo brincó todas las solteras, iba a caer a un vacío, yo nomás me levanté de mi silla, jalé y alcé mi brazo y solito cayó el ramo en mi mano. En el momento que cae el ramo en mi mano, una chava ya pone su mano en el ramo. Y se están ahí peleando por el ramo. No, no nos peleamos, amada. El punto es, ¿por qué te peleaste por el ramo? No me peleé. ¿No te correspondía? Al contrario. Bueno, déjala que tiene. Al contrario. El chango que tiene a su lado, ¿qué? Bueno, quiere cambiar de chango. ¿Quiere cambiar de chango? El ramo cayó en la mano, yo por inercia actué, y cuando vi que la chava se acercó y agarró el ramo, yo se lo di y la chava lo soltó, como que se asustó, como que le cayó el veinte, que no lo quería. Chivis, es que vio la mirada de Argelia como diciendo, este ramo, la pobre muchacha, la vio, ok. Soltó el ramo, dijo, no, no, no. El ramo cayó en mi mano solo. Argelia se da cuenta del gravísimo error que cometió. ¿Pero por qué? Está casada. Está así loco. Está casada. Déjale, déjale. Y de repente busca a Anabella y se lo quiere a Anabella. A Anabella le dice, mami, you crazy, you nuts. Y se fue corriendo y Argelia persiguiendo a Anabella. Al final regresa el ramo. No regresé. Y lo revieron a mandar. Admito que me dio mucha pena cuando me cayó el veinte, de que me había caído el ramo en la mano y yo solita lo tenía. Y se lo di a la chava, que después fue por él, pero ella no lo quiso. Hay novias que no lo quise. Era de segunda mano. La chava no lo quiso. Se lo estabas jalando. No, no, más. Ya como cuando te cayó el veinte. No me exageres. No, no se lo jalé. ¿Te diste cuenta del riris que estabas ocasionando? ¿Cuántos años tienen de casados ustedes? Dos, porque yo estuve en la boda de ustedes. A lo mejor tienes tres años para que ella se vuelva a casar contigo. A lo mejor es lo que ella quería hacer. Mira. Aparte. Ay, hombre, están despistados. Fue lo que le dije a Omar. Lo único que quiero entender es por qué Argelia fue a buscar el ramo. Omar, entiende. El ramo cayó en mi mano solito. Y lo único que hice fue levantarme. Claro, no, a pasar. Aunque te hubieran levantado por el río. Yo vi que te alentaste. ¿Qué tiene? Deschongaste a dos, tres. No, se deschonguea a nadie. Oye, yo no tengo la culpa. Pregunta. Tú sabes que a mí me usan para tomar selfies por brazo largo. Sí. Ok, mi brazo largo nada más alzó la mano y cayó el ramo. Pero mi punto es por qué lo buscaste. No lo busqué. Si el ramo viene hacia ti, tú te haces a un lado, ¿no? Omar, no lo busqué. Si yo no me muevo, el ramo te cae en el plato de los tacos. Es como si el novio hubiera aventado la liga. ¿Y tú qué ibas a hacer ahí? Y viene a mí, yo me hago un lado. Ay, si te hubiera nada más. Yo me hago un lado, digo, esa liga no me corresponde. Ajá. Yo te aseguro que no soy la única mujer casada que le ha caído el ramo. Me cayó el ramo por algo. Bueno. Y quizás luego pensé como chivis. Vamos a ver si alguien... Quizás me tocaba volver a casarme contigo. Ah, exactamente. Ah, búscale, búscale. Otra pachaca. Acomódala. De repente, ¿apoco te da celos de que...? No, Omar, tú viste cuando me cayó en la mano solita.